Hola amiguitos Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video Aventuras de Dani y Evan Hoy os traemos para que lo veáis La Water Blaster Backpack O lo que es lo mismo La mochila blaster de agua Bueno, os lo vamos a enseñar Pero también os vamos a enseñar Todos los anquilosaurios Que ha cogido Y también mi colección de piernas Dani dice que estos son anquilosaurios Anquilosaurios que se parecen a piñas Y por supuesto Mi colección de piedras Oh, y la colección de piedras de Evan, claro Sí Te quería decir que aquí hay una pistola Claro tío Es que esto es la pistola blaster de agua Que vamos a probar amigo Esto es mía porque me gustan tiranosaurios Ah, esto es tuyo porque te gusta el tiranosaurus Esto es de Dani Porque le gusta el tiranosaurus, fíjate Porque mira, porque mira Ah, y si a mí también me gusta, ¿qué? Pues el de Evan Ah, bueno, claro Que hay otra aquí, vale Que hay otra aquí Casi metemos la pata, ¿eh? Madre mía Sobre todo vamos a ver cómo son, ¿no? Porque no os lo hemos enseñado Así que vamos a ver Venga Mira Vamos a abrirlas para ver los detalles Mira lo que es Ostras Pedazo de mochila Ay, wow Mira Esta es la mochila De agua Chan, chan ¿Os habéis dado cuenta En la pegatina de Isla Nublar Rescate del volcán? ¿Habéis visto? Con estas mochilas blaster de agua Podemos enfriar la lava Y hacer que se quede hecha una piedra Y poder andar por encima Para salvar a la gente Por eso es La pistola salvadora Del volcán De Isla Nublar Bueno, pues voy a poner agua ya Venga, llénala de agua, va Que te espero Pero sí, hay dos ¿Dos qué? Dos agujeros Así se puede Así se puede Caer el agua Hay dos blasteros, tío Y entonces, ¿cómo va, tío? Bueno, ya tenemos todas las piezas aquí Fuera, ¿vale? Esto es la mochila Esto está al revés, tío Este tapón va arriba Este es el tapón que va arriba Y la pistola con la manguerita Atención Cuidado porque es muy importante Que no se pierda la gomita esta, ¿vale? Que es lo que va a hacer Que no se salga el agua ¿Vale? Esto lo ponemos aquí abajo Esto es la parte de abajo de la mochila Entonces Esto tiene que estar bien apretadito Para que no se salga el agua por aquí Y esto, pues el funcionamiento Parece que es Que con esto se hace Que coja presión Mira, papá Con esto El agua va a ser Papá Atención, vamos a llenar una Eh... A ver Escribí la mía Venga Ajá, vale, muy bien Ahora tú, Dani Venga Dani Un poquito más Yo te ayudo Dani Yo te ayudo, campeón Aquí está el otro tapón No, ese tapón es de Evan Ese tapón de Jalot que es de Evan Va a disparar Haces así Mira qué chorraco, eh Tira, eh Atención al chorraco que tira, eh Haces así Haces así Mira qué chorraco que tira esto Ostras, Evan, perdona Que no nos hemos dado cuenta que estabas ahí No, no, a mí no me pides Pobrecillo Puedes limpiar las piedras Y puedes limpiar el arbolito A él, mira el arbolito Como... Mira ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Una cosa, espera Te falta un poquito de fuerza, eh A ver, atención Una cosa que tenemos que explicarle a los amiguitos Es que esta palanca Si aprietas ¿Sabes qué pasa si aprietas esta palanca? Pero, Dani, espérate, tío ¿Sabéis qué pasa si aprietas esta palanca, Evan? ¿Qué? No, no pasa nada Es esto, es solo es En fin, es un adoro, ¿no? Es un adoro, no hace nada Pero sí que es verdad que si giras esto Si giras esto Pues tira ¡El triple rayo! ¡Triple rayo! ¿Eh? Si lo giras es ¡Triple rayo! Toma ya Y si lo giras para el otro lado Pues Rayo simple ¡Rayo simple! Ahora vamos a comprobar la efectividad De las pistolitas Blaster De agua Con los dinosaurios, a ver Evan contra Dani A ver Atención, Evan y Dani Equipo de rescate ¿Estáis listos? Sí Ha llegado un mensaje de Isla Nublar Que están todos los dinosaurios Miradlos Sí El volcán El volcán va a estallar Y necesitan que les tiren agua Porque tienen mucho calor ¿Estáis listos? Sí Para salvarlos Sí A ver A ver Dale Evan Muy bien El Indominus está salvado A ver Muy bien Dani Le has salvado Al Dinosaurus Rex Bravo Y al Stiggy Muy bien Agua para el Stego Necesitamos tirarle agua a Delta Que está aquí Venga Un poquito de agua Ya está salvado El Tiranosaurus Está atrapado en el agua ¿Sí? Vamos En el volcán Tírale agua Tírale agua Tírale agua Vale Creo que ya está Un poquito más Bien Bien Ya está mojadito Ya no tiene peligro Bravo equipo Finalmente Todos los dinosaurios Han sido salvados Y llevados A una zona segura Fresquita Lejos del peligro De la lava Del volcán Y todo Gracias A la pistola Blaster de agua Y al equipo De rescate De Dani Y Evan Evan Saluda tío Saluda Vale Pero papá Un momento Y se acerca Un poco de lava ¿Se acerca un poco de lava? Sí Pues dale un poquito De agua Rápido Ahí está El equipo de rescate Manteniendo Los dinosaurios Fresquitos Y colorín colorado Otra aventura De Dani Y Evan Ha acabado Adiós Amiguitos Y Á Quadro D infringementos Y Y And X Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video